¿Qué tal? Muchas gracias por invitar nuestro artículo. En esta ocasión le venimos a ofrecer lo que es un iPhone 3GS de 8GB. El equipo es completamente nuevo, viene con sus plásticos de fábrica pegados todavía. Lo abrimos única y exclusivamente para hacerle lo que es el jailbreak para que tenga instalos y sydia. Si tienen dudas o preguntas referentes ofrecemos asesoría, sin costo alguno no hay problema. Incluye sus asesorios originales que es el cargador, el cable USB, los audífonos que son manos libres. El artículo es original de Telcel, tiene garantía durante todo un año, ya está listo para ser enviado entonces esperamos la oferta de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.